Música Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a estudiar una ciencia que pertenece a Derecho. Esta asignatura está clasificada como Derecho Divino y el área de estudios es la Ley de Dios. Hoy estudiaremos la lección 19, que lleva por título Cristo cumplió la ley y ordenó que todos la cumplan. Parte 1. Jesús desde su nacimiento cumplió la ley. Muchos hoy en día piensan que la ley ya pasó, la ley son para tiempos antiguos, la ley son para tiempos de Israel o que solamente le pertenece al pueblo de Israel y que la ley de Dios no es para nuestro tiempo, cuando realmente no es así. malinterpretan los textos sagrados. Hay una mala interpretación de los textos sagrados. Hoy vamos a ver que Jesucristo cuando vino a la Tierra, Él vino en su naturaleza humana y Él incluso vino a sujetarse a la ley. Él vino a obedecer la ley, a cumplir la ley. Y la ley no es algo que solamente hasta Malaquías era la ley y para adelante no hay ley. No. Aún María, José cumplían la ley. Jesucristo también cumplía la ley. Jesucristo también se adaptaba a la ley, como vamos a ver, e incluso Él enseñaba la ley. Vamos a ver todo lo relacionado a Jesucristo y la ley. Inciso 1. José y María cumplieron la ley así como le hicieron cumplir al niño Jesús desde su nacimiento. Mire, vamos a verlo. En el libro de Lucas capítulo 2 verso 21 al 24 el verso 27 y el verso 39 vamos a leer respecto a esto. Dice así. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. Mire, cumplido los ocho días para circuncidar al niño. La circuncisión es parte de la ley. Le pusieron por nombre Jesús el cual le habían sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación ¿de qué purificación se está hablando? Luego vamos a ver que es una purificación de la mujer. La purificación de la mujer que después de haber dado a luz entonces ella tenía que purificarse de su sangre porque la sangre va cesando durante todo un mes. Entonces y se cumplieron los días de la purificación también se encuentra en la ley. De ellos conforme a la ley de Moisés por eso ahí dice conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Sigue diciendo. en el verso 23 dice como está escrito en la ley del Señor ahí podemos ver como todas las cosas que hizo María y José eran conforme a la ley conforme a la ley vivieron ellos. Como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer dice y para ofrecer conforme a lo que dice la ley también dice conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos ¿quién enseñó que debían darse una ofrenda? Un par de tórtolas y dos palominos la ley de Dios ellos por eso todo era conforme a la ley todo era conforme a la ley sigue diciendo y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño le trajeron al templo para ser por él conforme conforme al rito de la ley nuevamente vuelve a recalcar conforme al rito de la ley después de haber cumplido todo lo que está prescrito en la ley del Señor volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret si usted se fija en el verso 39 dice después de haber cumplido con todo lo que está prescrito en la ley del Señor José y María se adaptaban José y María hacían todo conforme a lo que está escrito eran bien detallados bien exactos precisos lo que dice el Señor eran así precisos ¿por qué? porque la ley no se puede obviar la ley no se puede postergar la ley está para cumplirse para obedecerse amén ahora bien vamos a analizar de todos estos textos vamos a hacer un análisis de cada uno de lo que está escrito inciso A José y María hacen que Jesús cumpla la ley del bebé y lo circuncidan mire cómo a Jesús lo llevan a circuncidarle ¿por qué? porque así estaba escrito conforme a la ley dice en el verso 21 dice y cumplidos los ocho días para circuncidar al niño conforme lo que está escrito a los bebés se circuncidaban muy bien él tenía también iba pasando por todo ese proceso de la circuncisión del niño amén de la circuncisión del niño los padres le hicieron pasar pero ¿dónde dice que tenemos que circuncidarnos? es que eso estaba escrito en la ley por Moisés Génesis capítulo 17 verso 12 y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje ahí está la ley la norma que todo de edad de ocho días será circuncidado todo varón entonces por esa razón que tenía que circuncidarse todo niño pues era circuncidado se cortaba el órgano del prepucio del órgano genital del varón eso era en la ley entonces él tenía que cumplir la ley a eso se refiere que Cristo vino a cumplir la ley otros malinterpretan diciendo no ya Cristo cumplió la ley ya nosotros no tenemos que cumplir porque Cristo lo cumplió por nosotros es una mala interpretación o sea Cristo no va a cumplir todo por nosotros y nosotros que ya no tenemos ley vivimos sin ley no es así verdad es una mala interpretación sigamos vemos también en el libro de Génesis capítulo 21 verso 4 también ahí está registrado la ley de la circuncisión y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado ahí está la ley de la circuncisión también se encuentra en el libro de Levítico capítulo 12 verso 3 y al octavo día se circuncidará el niño ahí está la ley entonces conforme esta ley hacían ellos punto B los padres de Jesús cumplieron la ley de la purificación y luego lo llevaron al santuario otra ley que cumplieron los padres era la purificación hemos leído en el verso 22 verso 22 hemos leído que dice así miren Lucas 2 22 ahí está registrado lo que pasó con María y con José y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor conforme la purificación María tenía que purificarse ¿por qué? porque así lo dice la ley ella estaba sujeto a la ley todos estamos sujetos a la ley entonces tenía que purificarse de su sangre porque después de haber tenido un hijo pues la sangre sigue saliendo ¿verdad? a veces sigue saliendo 15 días 3 semanas algunos llegan hasta el mes pero ya ahí ahí ya casi termina ¿verdad? entonces después de la purificación entonces María se acercó al templo pero primero tenía que purificarse conforme a la ley ahí podemos ver en este dibujo acerca de cómo María estaba se había purificado y recién se presentaba entonces al templo ahora bien pero ¿dónde dice que tenía que purificarse? en el libro de Levítico capítulo 12 verso 1 al 4 ahí podemos ver acerca de la ley de la purificación mire lo que dice habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días ¿ve? siete días conforme a los días de su menstruación será inmunda y al octavo día se circuncidará al niño mire cómo toda la ley está especificado bien claro más ella más ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación entonces podemos ver ahí cómo es que María pues cumplía la ley decía no yo no puedo ir al templo porque tiene que primero purificarse tengo que purificarme de mi sangre ¿no? debido a que la sangre que va saliendo ¿no? es una sangre en el cual ella se va limpiando su organismo se va limpiando su organismo entonces pero ¿por qué María así vino después de ese tiempo? por cuanto ella obedecía la ley la ley que María y José cumplían no se puede decir no es que la ley ya no era para María no era para José eso pues como decimos ¿no? y como decíamos pues es una falta de conocimiento la ley lo guardaron José y María punto C continuemos ¿qué otra parte también guardaron José y María? José y María cumplieron la ley y separaron a Jesús que era un varoncito y lo consagraron a Jehová como primogénito lo separaron como un primogénito amén en el verso 23 que habíamos leído en el libro de Lucas Lucas 2.23 nos relata lo que había pasado con Jesús y que hicieron José y María dice como está escrito en la ley del Señor recalca ahí como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor entonces ahí está explicando ¿no? que la razón del primogénito la razón de la primogenitura en este caso para presentarlo al Señor era como está escrito en la ley del Señor entonces ellos se sujetaban a la ley como podemos ver ¿y qué ley? ¿y dónde dice eso acerca de los niños de los primogénitos? eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 13 verso 1 y verso 12 ahí se encuentra la ley esta ley es lo que leían José y María bajo esta ley ellos se guiaban bajo las normas lo que pueden hacer lo que no pueden hacer lo que deben hacer y lo que no deben hacer ahí está la ley por la cual se guiaban dice Jehová habló a Moisés diciendo dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz a sí mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de Jehová ahí está hablando ¿no? y hay muchos otros textos más que hablan acerca de del primogénito pero basado este texto basado este texto ellos también ejecutaban ellos hacían por eso es que lo trajeron al templo a Jesús ¿verdad? por eso es que lo trajeron entonces todo lo que hacían José y María eran basados a las leyes del Señor porque ellos cumplían las leyes del Señor así como todos nosotros tenemos que cumplirlo así como todo el mundo tiene que cumplirlo basado en lo que el Señor ya ha mandado punto D cuando leemos en el libro de Lucas 2.24 vemos que otra cosa hizo que otra cosa hizo José y María llevaron dos palominos si usted puede ver ahí en el dibujo tienen ahí ¿verdad? ¿verdad? tienen dos palominos dos palominos tienen en su mano ¿no? o eran tortolitas o eran dos palominos tienen una jaulita de madera en el dibujo podemos ver la jaulita de madera miren su jaulita de madera José con su jaulita de madera tenían que llevar su ofrenda era una ofrenda de aquellos tiempos ¿no? era ¿por qué? dice la escritura si una persona no tiene dinero si una persona no tiene plata entonces para poder llevar cordero entonces aunque sea lleven dos tortolitas o aunque sea lleven dos palominos es decir en ese tiempo pues la gente era más pobre de lo que es en este tiempo ¿no? entonces los tiempos ahora pues es un tiempo mucho más de sobreabundancia ¿verdad? ¿verdad? porque ellos vivían por ejemplo en adobe aquí no se vive en adobe allá las camas eran las camas eran de madera de maderas y de cueros y de cueros de animales en cambio ahora pues los colchones son diferentes entonces la forma de vida de nuestro tiempo es mucho más holgada ¿no? mucho con más oportunidades más dinero más comodidad ¿no? antiguamente pues ellos viajaban en borricos si es que tenían borricos si es que tenían burritos en cambio ahora andan con cuatro por cuatro ahora andan con aunque sea con bicicleta pero están andando mejor ¿no es cierto? bueno volvamos entonces podemos ver y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor un par de tórtolas y dos palominos entonces cuando José y María iban a ir al templo ellos se guiaban ¿qué dice el Señor? dice que tenemos que llevar nuestra ofrenda allá no es vamos al altar vamos al templo pero tenemos que llevar la ofrenda porque así dice conforme a la palabra ellos se sujetaban así miren lo estricto que ellos eran ellos eran estrictos en cuanto a cumplir la palabra del Señor ellos no podían presentarse sin ofrenda ellos no podían presentarse sin ofrenda ellos se presentaban con ofrenda ¿no? ¿por qué? por el nacimiento del pequeño por el nacimiento de Jesús entonces ellos guardaban la ley amén eso nos enseña que nosotros tenemos que aprender a guardar la ley la ley de Dios tenemos que guardarlo así como pues José y María lo guardaban y lo guardaban ¿por qué? no porque ellos también tenían que sujetarse recuerde que María no era Dios José no era Dios ellos tenían que sujetarse a la ley de Dios a un Jesucristo ¿por qué Jesucristo se sujetó a la ley? es que él mismo lo dio la ley como Dios él ha dado la ley pero él no podía venir y desordenar la ley y hacer lo que ir en contra porque él era el ejemplo entonces como Jesús es el ejemplo entonces todo el mundo le está viendo a él lo que él hacía pues todos los hacen por esa razón es que Jesús fue un ejemplo de guardar la ley para que toda la humanidad también guardemos la ley ya que él es un ejemplo de la ley amén un aplauso le damos al Señor Jesús por ser un buen ejemplo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios fuerte aplauso a aquel que vive entonces ellos se presentaban con su ofrenda porque así dice la ley no te vas a presentar pues con la mano vacía tienes que presentarte con que sea con dos palominos ¿dónde dice eso? ¿en qué parte dice eso? vamos a verlo amén en el libro de Levítico capítulo 12 verso 1 al 3 verso 6 y verso 8 vamos a leerlo esta es la ley mire de esta ley era que ellos se sujetaban de esta ley tomando cada detalle de esta ley ellos pues hacían por eso dice habló Jehováta Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles mire está hablando de una manera clara la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación será inmunda amén al octavo día se circuncidará el niño sigue diciendo verso 6 cuando los días de su purificación pueden cumplidos por hijo o por hija traerá mire mire como la ley lo especifica incluso su ofrenda que va a traer traerá un cordero de un año dice para holocausto y un palomino o una tórtala para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y si no tiene lo suficiente o sea si no tiene el dinero para un cordero no tiene dinero para un cordero tomará entonces dos tórtolas o dos palominos uno para el holocausto y el otro para la expiación y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia amén y será limpia ahí está especificando todo el detalle y como ellos cumplían la ley así a milímetro a milímetro hermano gloria a Dios punto E José y María cumplieron todo lo que estaba escrito en la ley respecto al nacimiento de un niño ellos fueron muy detallosos en cumplir tal como el Señor pues lo ordenaba ¿no? ¿dónde dice eso? leemos en el verso 27 y el verso 39 y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo o sea José y María lo trajeron al templo ¿para qué lo trajeron al templo? diga conmigo para ser por él conforme al rito de la ley después después de haber cumplido con todo lo que está prescrito en la ley del Señor después de haber cumplido todo lo que dice la ley ellos recién se regresaron después de haber cumplido cada parte de lo que dice la ley respecto al niño como ellos se sujetaban a las normas amén se sujetaban a las normas de la ley porque la ley viene de Jehová y Dios no dicta pues una ley para cierta persona y para cierta persona no no Dios dicta una ley para todo el mundo amén para todos la ley no es para Israel la ley es para el mundo entero y toda persona tiene que obedecer la ley porque la ley es una ley de Dios y Dios es el Rey que manda a toda la humanidad alabado sea su nombre amén entonces como es eso de que no que la ley es solamente para los tiempos antiguos pero en el Nuevo Testamento no hablan incoherencias es que no analizan no analizan cada parte como usted hoy como doctor en la ley está usted analizando cada partecita está analizando y está viendo efectivamente como José y María cumplían la ley amén ahora vamos a ver Jesús ahora le toca a Jesús mire como Jesús cumple la ley desde pequeño desde pequeño punto 2 Jesús a los 12 años le agradaba aprender la ley oyendo y preguntando a Jesús le agradaba la ley él tenía que escuchar tenemos que entender muy claro que Jesús era Dios claro que era Dios pero dice en el libro de Filipenses él despojándose despojándose la forma de Dios vino y habitó aquí como un hombre cuando Jesús vino como un hombre él vino y estaba aquí sujeto al cuerpo limitado al cuerpo su mente igualmente su mente no era como cuando él es Dios cuando él es Dios pues quien le va a hacer conocer algo él conoce todo pero cuando él vino a este mundo él estaba sujeto a un cerebro pequeño sujeto a a tener que aprender por sí mismo tener que aprender por sí mismo recepcionar como un niñito cuando nace todo está preguntando todo está pregunta y pregunta y va almacenando en el cerebro así también él tenía que estar él necesitaba conocer de las leyes necesitaba conocer de la palabra necesitaba estudiar para que de esta manera él pueda él pueda irse desarrollando estaba sujeto al hambre sujeto al cansancio sujeto a sudar sujeto a cansarse los pies sujeto a comer sujeto a dormir sujeto a renegar sujeto a reírse sujeto a entristecerse él estaba prácticamente como un ser humano por eso estaba en la naturaleza humana entonces él necesitaba aprender de la ley entonces Jesús podemos decir él no vino con algo especial llevándonos de ventaja a nosotros Jesús no vino llevándonos de ventaja no Jesús vino como cualquier ser humano en la tierra para demostrarnos que así él con sus limitaciones así como nosotros tenemos limitaciones con el poco conocimiento así como nosotros tenemos poco conocimiento con sus debilidades así como nosotros tenemos debilidades con sus tentaciones que él pasaba así como nosotros somos tentados así Jesús vino para demostrarnos que como ser humano él pudo vencer nosotros también podemos vencer todas las cosas porque Cristo tenía lo mismo que nosotros tenemos Cristo no tenía algo en especial que nos superaba a nosotros de tal manera que podamos decir bueno pues lógicamente Jesús pues que va a ser tentado si que si que él era Dios pues nadie lo va a tentar pues lógicamente a Jesús le dieron un correazo o lo clavaron en la cruz y él pues no le ha dolido porque él es Dios no él vino como todo ser humano para enfrentar a fin de que nos de que sea un ejemplo nuestro Cristo es nuestro ejemplo que si Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario nosotros también tenemos la capacidad de poder morir en cualquier momento ser guillotinados cortados quemados ser muertos despedazados por causa de Cristo ¿me entiende? porque Cristo es nuestro ejemplo por eso Jesucristo dijo amén gloria a Dios por eso que Jesucristo él es el ejemplo nuestro que tenemos que nosotros seguirle amén bien volviendo al tema Jesús de niño necesitaba aprender en el libro de Lucas capítulo 2 verso 46 al 47 nos dice y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley en medio de quien estaba sentado Jesús diga de los doctores de la ley en medio de quienes estaba sentado Jesús en medio de los doctores de la ley y que estaba haciendo Jesús con ellos oyéndoles y preguntándoles no se olviden de esa palabra digan conmigo oyéndoles y preguntándoles ya y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta amén amén miren ahí está Jesús ya ustedes saben Jesús se le escapó a José y María en una fiesta que tenía en Jerusalén se le escapó no sabían de tanta gente que había uy donde se ha perdido pero Jesucristo se había ido al templo y que estaba haciendo en el templo estaba dice que estaba haciendo en el templo diga conmigo oyéndoles y preguntándoles que cosas les oía oía que cantaban oía que ellos alababan a Dios oían problemas económicos de la nación oía él oía la ley y le preguntaba de la ley porque estaba ante los doctores de la ley amén ancianos de la ley usted lo que significa un anciano de la ley un anciano de la ley pues conoce mucho verdad y ahí él estaba disertando con ellos interpretando la ley verdad dándole una interpretación ellos quedaban pues atónitos amén amén Jesucristo amaba mucho la ley delante de viejos delante de puro viejos él aprendía ¿por qué? porque Jesucristo leía la ley Jesucristo leía la ley por esa razón es que él sabía la ley también bien dice Salmo 119 97 al 100 podría ser como lo que dijo David ¿verdad? David también dijo en cierta oportunidad dijo en cuanto al amor a Dios dijo oh dijo cuánto amo yo tu ley mire es un signo de admiración dice oh cuánto amo yo tu ley todo el día todo el día en ella es mi meditación me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo mire me has hecho más sabio más más que todos mis enseñadores he entendido eso diría también Jesús no más que todos mis enseñadores todos los que enseñaban la ley más que todos mis enseñadores he entendido señor porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido Jesucristo más que los viejos de la ley más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos alabados sea su nombre mira ahí diría más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos donde estaba la gran diferencia la gran diferencia era que los viejos conocían pero no lo guardaban pero David o Jesús guardaba los mandamientos entonces ¿quién es el que conoce más? ¿el que sólo lo sabe intelectualmente o el que conoce intelectualmente y lo guarda? el que conoce intelectualmente y lo guarda entonces la gran diferencia es ¿verdad? siempre guardarlo ¿amén? pero miren cómo miren cómo amaba Jesús la ley Jesús amaba la ley ¿por qué Jesús amaba la ley? porque el Padre lo había dado y porque él mismo lo había hecho cuando estaba en su naturaleza divina no es que lo mismo lo había hecho tenía que guardarlo amén tenía que guardarlo pero indudablemente indudablemente ¿verdad? él tenía que guardarlo y aprenderlo punto dos Jesús aprendió la ley y con ella se defendía citando los textos ahora vamos a ver cuando Jesús utilizaba la ley él utilizaba la ley en todo momento cuando se encontraba con el diablo se tenía que enfrentar con el diablo pues entonces por esa razón él tenía que tomar la ley amén punto uno inciso uno citando tres textos de la ley que se hay en el libro de Deuteronomio se defendió ante el diablo se defendió ante el diablo ustedes saben que el diablo pues le tentaba le hablaba y como se defendía como se defendía cristo sacando la espada que es la espada la palabra de dios no se olviden eso digan conmigo que es la espada la palabra y la palabra de dios sinónimo de que es de la ley entonces jesús al sacar la ley es como sacar una espada de la palabra ya no se olviden eso no se olviden defenderse sacando la espada de la palabra es sacar la ley la imagen la figura de sacar la ley mateo capítulo 4 del 1 al 11 vamos a leer pero dentro de este capítulo 4 del 1 al 11 hay tres tentaciones que jesús tiene en el desierto y mire como él se enfrenta ante el diablo primera tentación vemos del 1 al 4 el diablo le desafió que demostrase si era hijo de dios convirtiendo la piedra en pan dice así entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador que es el diablo y vino el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió escrito está no solo de pan vivir vivir el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de dios miren lo que dice escrito está eso escrito está donde estaba escrito en la ley entonces como como se defiende de jesús de jesús contra el diablo por por la ley el diablo inmundo se acerca le dice si tú eres hijo de dios manda que esta piedra se convierta en pan porque le dice si tú eres hijo de dios como decíamos ya que él estaba jesús en su naturaleza humana entonces el diablo quería hacerle dudar que él era hijo de dios porque indudablemente él estaba pues como estaba débil en ese ayuno pues le desafía y le da una piedra y le dice si tú eres hijo de dios aquí está te ofrezco esta piedra conviértelo en pan si tú eres hijo de dios vas a convertirlo en pan tú dices que eres dios tú dices que eres divino a ver conviértelo en pan ¿y dónde se encuentra esta ley? en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 3 ahí se encuentra Jesús leyó este texto Jesús se aprendió este texto Jesús se aprendió esta ley y por esta razón él se defendió conforme a la ley ¿qué dice ahí? y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido para hacerte saber mire lo que dice que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre amén mire cómo Jesús toma ese texto él agarró esa ley él vivía conforme a la ley conforme a la ley reprendía al diablo así si usted quiere defenderse del diablo tiene que tomar textos de la ley y defenderte tú mismo por eso hay mucha por eso da pena y realmente es una tristeza que muchas iglesias pastores no crean en la ley no entiendan la ley este diablo inmundo es terrible que quieren sequecer la mente de muchos pastores líderes de congregaciones de que no entiendan la ley cuando mire de adónde saca el Señor Jesús el Señor saca de una ley segunda tentación el diablo le desafió que demostrase si era hijo de Dios aventándose de lo alto de lo alto del templo al suelo en el verso 5 capítulo 4 verso 5 el verso 7 encontramos la segunda tentación entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra échate abajo mire lo que el diablo decía échate abajo tírate Jesús le dijo escrito está escrito está ¿dónde está escrito? en la ley escrito está también no tentarás al Señor tu Dios eso está escrito no tentarás al Señor tu Dios amén el diablo astuto le había llevado a Jesús en el pináculo del templo en lo alto del templo imagínense estaban en ayuno pero este diablo inmundo lo había llevado hasta arriba y ya desde arriba le dije tírate échate porque la escritura dice en el libro de Salmos que si tú te tiras van a venir los ángeles y te van a agarrar te van a agarrar y no van a dejar que tú caigas en la piedra ¿acaso no crees en la palabra? ¿acaso no crees en los escritos? miren lo que le diría el diablo ¿acaso no crees en el escrito? como que estás dudando de la palabra el Señor dice a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiecen piedra eso dice o no dice entonces tú te tiras pues entonces los ángeles van a venir te van a agarrar no pasa nada ¿qué pasaba si Jesús se tiraba? si Jesús se tiraba moría moría ¿por qué moría? porque él estaba en cuerpo humano su cabeza se reventaba y quedaba muerta ahí nomás se terminaba prácticamente el proyecto de salvación se terminaba y todos nosotros hubiéramos todos condenados al infierno y ya no estaríamos acá estudiando la palabra hermano estuviéramos destruidos pero gracias a Jesús no cayó en esa tentación gloria a Dios tírate le dijo tírate échate amén échate así como muchas veces de repente el diablo habla a tanta gente ¿verdad? porque de aquí hay tantos mensajes que se puede sacar ¿verdad? así como muchas veces el diablo habla a tanta gente porque si eres hijo de Dios cruza el mar cruza el mar vas a caminar éntrate al río como le dijo una oportunidad a unos hermanos pero si si Jesús pudo caminar en las aguas tú también ibas a caminar claro caminemos vamos entremos al mar y ya entramos al río y luego después el río vamos a caminar vamos a salir entraron vino una corriente se lo llevó y lo mató a esos hermanos ¿no? porque muchas veces tentamos al Señor no hay que tentar al Señor ¿amén? como aquellos como decíamos escuché también una oportunidad cuando un hermano de una iglesia vino y yo estuve observando ¿no? cuando un hermano dice hermano entramos acá al mercado el pescador me ha regalado estos pescados dice que está mal hermano está con su pescado dice que está mal no hermano trae para acá hermano que va a estar mal hermano le oramos en el nombre de Jesús hermano lo purificamos en el nombre de Cristo hermano le echamos su limón y nos hacemos un cevichón y listo y compraron unos limoncitos y prepararon ellos comieron en el nombre de Jesús hermano comieron al rato le salió una roncha por todo el cuerpo el pescado estaba malogrado ellos por eso que lo regalaron que estaba malogrado pero ellos decían no en el nombre de Jesús hermano y entonces se enfermaron se intoxicaron y tuvieron que llevarlo al hospital eso es no tentarás a Jehová tu Dios no vas a tentarle amén porque el Señor nuestro Dios lo dice así y de donde sacó Jesús eso de no tentarás Deuteronomio 6 16 mire de acá lo sacó esta es la ley Jesús leyó o no leyó claro por eso que Jesús tomó este texto Jesús se lo había aprendido de memoria mire lo que dijo Jesús no tentaréis a Jehová vuestro Dios ese texto se lo dijo al diablo amén mire como el Señor Jesús leía o no leía la ley el Señor Jesús claro que leía la ley el Señor Jesús leía la ley así nosotros también tenemos que leer y defendernos conforme la ley vemos la tercera tentación dice así otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás miren vete Satanás le dijo Jesús ya se cansó en la tercera aquí aquí si le dice mete Satanás ahí si ya le dice en las dos primeras tentaciones no lo dijo eso pero acá le dice mete Satanás que me vas a ofrecer tú la gloria la fama las riquezas que me vas a ofrecer tú mete Satanás porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y a él solo vas a servir eso dice de adónde sacó el Señor esa palabra esa ley de Deuteronomio capítulo 6 verso 13 a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás de este texto es que Jesús se defiende mire como Jesús utilizaba la ley Jesús utilizaba la ley así todos nosotros tenemos que utilizar la ley porque es la palabra realmente Jesús siempre tomaba la ley para defenderse le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo maravilloso ¿verdad? ahora vamos a ver ya se defendió del diablo ahora se va a defender de los fariseos no solamente se defendió en el mundo espiritual ahora se va a defender en el mundo físico con la gente con los fariseos punto 2 mencionando un pasaje de la ley se defendió de los que le acusaban que su testimonio no era verdadero en el libro de Juan capítulo 8 verso 13 al 18 los fariseos decían pero tu testimonio no es verdadero tú me hablas de ti mismo tú estás siempre hablando de ti mismo que tú eres que tú eres que tú eres estás hablando de ti mismo ¿quién respalda que tú eres? ¿quién respalda de lo que tú eres? eso es lo que le van a decir en otras palabras miren lo que dice entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio por tanto no es verdadero porque solo tú hablas de ti mismo tu testimonio no es verdadero ¿cómo le responde Jesús ante esto? respondió Jesús y le dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero ¿por qué va a ser verdadero? porque sé de dónde he venido dice y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie si yo juzgo y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió el Padre yo y el Padre vemos ahí dice mi testimonio es verdadero dice Jesús ¿por qué? porque yo soy pero también soy el Padre es decir yo soy pero el Padre también da testimonio en mí o sea yo doy testimonio en mí pero el Padre también da testimonio en mí total que ya somos dos yo soy y el Padre y en la ley está escrito y ahí lo agarra de la ley miren lo que dice la ley y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero o sea para que el testimonio sea verdadero pues el testimonio tiene que ser de dos personas no solamente de uno por eso dice y en vuestra ley está escrito eso está escrito en la ley lógicamente que el testimonio de dos personas es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo uno y el Padre que me envió da testimonio de mí somos dos que tremendo ¿no? un aplauso al Señor que extraordinario gloria a Dios gloria a Dios Jesús tomaba la ley si Jesús no hubiera sabido de la ley imagínese pero Jesús sabía de la ley y claro eso eso es Jesús está diciendo yo y el Padre o sea somos dos yo doy testimonio pero también el Padre está dando testimonio de mí ya somos dos por eso mi testimonio es verdadero ¿dónde se encuentra eso que tienen que ser dos personas? Deuteronomio capítulo 19 verso 15 eso está en la ley ahí dice no se tomará en cuenta un solo testigo a una sola persona contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación es decir se necesitan dos personas para que el testimonio se le dé importancia para que sea algo creíble pero si uno denuncia no se le hace caso ¿verdad? por eso dice no se tomará en cuenta un solo testigo ¿amén? es como por ejemplo dice ¿sabe qué hermano? yo lo vi al hermano Juan tomar cerveza ¿quién más lo vio? nadie más hermano Juan ¿tomaste? no hermano nunca he tomado seguro pero dice que te ha visto tomado no el testimonio no es verdadero o sea a uno solo la palabra no se le hace caso de lo que dice una sola persona tiene que ser de dos dos personas que acusan muy bien entonces aquí podemos ver como Jesús toma los textos ¿no? la ley para defenderse punto 3 otro ejemplo declarando una de las leyes se defendió contra los que le acusaban para llamarse hijo de Dios le preguntaron los fariseos ¿por qué tú te estás llamando a ti mismo te llamas que eres hijo de Dios? tú siendo hombre te haces Dios eso era lo que le decían tú siendo hombre te estás haciendo Dios ¿cómo es posible eso? que siendo hombre te hagas Dios le dicen los fariseos vamos a verlo Juan capítulo 10 verso 33 verso 36 le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedríamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios ¿cómo le responde Jesús? Jesús le respondió pero no está escrito en vuestra ley en vuestra ley no está escrito cuando yo dije dioses sois cuando Dios mismo está diciendo ustedes son dioses no está escrito en la ley cuando Jehová está diciendo ustedes son dioses ¿cómo Jehová llama dioses a los hombres? y porque yo me llamo hijo de Dios me hace tanto problema prácticamente eso es lo que le va a decir Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois sigue diciendo verso 35 y si llamó Jesús y si llamó dioses y si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios aquellos discípulos a quienes vino la palabra de Dios aquellos seguidores de Jehová a quienes vino la palabra de Dios lo llamó dioses y la escritura porque la escritura no puede ser quebrantada lo que el Señor dijo se respeta al que el Padre santificó refiriéndose a Él al que el Padre santificó y envió al mundo envió al mundo ustedes dicen tú blasfemas porque dije hijo de Dios hoy nuestro Señor reconoce a todos los creyentes nuestro Señor Jehová reconoce a la congregación de los santos lo reconoce como dioses o sea dioses menores todos ustedes a todos ustedes Dios lo llama dioses la ley lo dice así dioses son por eso que se llama Jehová es Dios de dioses por gloria a Dios por eso es que Jesucristo dijo pero como dice la ley que toda la congregación es dioses son dioses todos los que llegan a la palabra todos los que escuchan la palabra son dioses si ellos son dioses pues porque yo digo soy hijo de Dios me estás haciendo tanto problema la ley de Dios dice que son dioses y la ley no puede ser abogada la ley se respeta si Jehová dijo que los que congregan son dioses hay que respetar por algo Dios los ha llamado dioses gloria sea su nombre gloria sea su nombre gloria sea su nombre un fuerte aplauso ¿por qué Dios te ha llamado Dios? quizás tú no te consideras un Dios pero lo que Dios llama se respeta porque lo que Dios llama llama porque en realidad eres un Dios eres un Dios menor por cuanto has escuchado la palabra y esta ley de llamarlo Dios es a la congregación fue en la antigüedad cuanto más el día de hoy que usted ha recibido Jesucristo por eso está escrito más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios les dio poder de ser hijos de Dios ¿por qué Dios te ha llamado Dios? porque eres un Dios porque eso el Señor te lo está diciendo no te lo digo yo porque yo jamás te hubiera dicho una palabra así no te lo dice un profeta porque jamás un profeta va a hablar algo que no es te lo dice Dios y si Dios te llama Dios que tú eres Dios y sois dioses porque porque Él así te mira te observa te respeta te ama porque Él te ha puesto en una posición grande para que entiendas que debajo de ti está el diablo debajo de ti están los demonios que tú estás sobre los demonios y sobre el diablo para que no te sientas menos ante un sicario que te amenace para que tu mentalidad sea una mentalidad más grande te llamó Dios es para que entiendas que no debes seguir solamente rodeado de limitaciones rodeado de impedimentos de enfermedades de pobreza no solamente vivas limitado te llamó Dios para que tu visión crezca para que todo te sea posible para que tomes aquello que el Señor quiere darte todo lugar que pisare la planta de tu pie para que te sobrepongas sobre el enemigo para que no te sientas un humano que no puede lograrlo para que no te sientas que tienes una enfermedad que no puedes sanar para que sientas que si puedes hacerlo recuerdo que una oportunidad vino una dama en silla de ruedas y me dice no puedo andar tú puedes andar no puedo es que eso eso es un problema tuyo porque lo estás diciendo cuando dices no puedo no vas a caminar nunca vas a caminar el inicio para lograr cosas grandes es decir si puedo hacerlo no sé cómo pero voy a caminar yo no me voy a morir en esta silla esta silla no va a ser donde me esclavice y donde yo me muera aquí si voy a caminar y ella me decía no voy a caminar porque el médico me ha dicho que se me ha roto un hueso pero que te preocupa por eso esos huesos se sueldan esos huesos se sueldan y salen más fuertes incluso tú puedes caminar y me dice no puedo caminar porque me ha dicho que mis huesos están débiles todo lo negativo del médico ya lo tenía ella aplastado en su silla podrá ella levantarse ella no se va a levantar mientras no aprenda a que si se puede no hay nada imposible que no puedas lograr en la vida tienes que levantarte dioses sois te dice el señor este es el mensaje del espíritu dioses sois congregación y y jehová está en medio de la congregación de dioses gloria a dios levántate este es el tiempo de libertad este es el tiempo de liberación este es el tiempo en que tú digas si lo puedo hacer si lo voy a lograr porque este año es un año de crecimiento es un año de extendimiento un año que si lo voy a lograr dale gracias a dios y dile gracias señor por considerarme así ponte de pie ven al altar del señor acércate acércate ante el dios de dioses y ante el señor de señores jehová nuestro dios dale gracias de haberte dado un título de creer en ti porque el te llama jehová te llama llámale dile así en esta oración acércate tú que muchas veces no puedes tú que muchas veces tienes limitaciones tú que muchas veces tienes limitaciones con tu familia tú que muchas veces tienes limitaciones con tus hijos tú que muchas veces tienes limitaciones económicas o deudas tú dile señor dios mío yo sé que puedes hacer grandes cosas este año conmigo señor yo no voy a yo no voy a vivir señor dios mío solamente rodeado dios mío de estas limitaciones físicas señor yo no voy a vivir rodeado padre santo dios mío mi mente señor dios mío padre está esclavizado a no poder a no lograrlo mi mente está esclavizado señor espíritu de dios yo decido el día de hoy crecer tú me has llamado a mi dios y yo me siento no como un dios me siento como un gusano me siento como un pobre me siento como un mendigo me siento señor que no puedo me siento como un imposibilitado de mis piernas me siento señor dios mío como un paralítico porque siempre digo no puedo no se puede no voy a lograrlo no voy no voy a lograrlo me siento señor dios mío como un paralítico me siento señor como un hombre sujeto en una silla de ruedas me siento padre como una mujer que está postrada en la cama y no se puede levantar y no puedo levantarme y quiero levantarme en mi negocio y no puedo y quiero levantarme en mi empresa y no puedo y quiero levantarme señor dios mío en mis ventas y no puedo quiero levantarme señor dios mío y lograr mis estudios entrar a la universidad y no puedo quiero señor dios mío padre santo lograr mis anhelos padre y no puedo y siempre hay señor un obstáculo siempre hay algo que me impide señor dios mío padre amado y el día de hoy tú me hablas bendito dios que soy un dios que tú me has hecho un dios menor que tú me has hecho un dios señor padre me abre las limitaciones me abre señor las puertas de poder lograr cosas grandes en mi vida me abre la puerta señor para poder señor esplayarme y lograr señor lo imposible que mientras viva padre voy a lograr lo imposible señor oh dios de israel gracias gracias por esta oportunidad gracias señor dios mío por esta palabra que tú me hablas a mí gracias por este mensaje señor dios mío padre santo que me enseña señor dios mío padre a lograr aquello señor padre santo que estaba limitado para mí bendito dios ayúdame señor no 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 no